Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Correo al Punto. Yo soy Edith Rávago, me da gusto que se conecten con nosotros. Y hoy 30 de marzo es Día Mundial del Trastorno Bipolar. Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento. Y le comparto algunos datos. Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar. Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida. Y la edad media en que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años. Por ello es muy importante siempre estar alerta con nuestra salud. Vamos con la información al punto. Mientras buscaban bardas para poder pintar propaganda electoral de su partido, dos integrantes del PRD fueron atacados a balazos la mañana de este lunes en Apaseo el Grande. A través de un comunicado, dirigentes del partido informaron que Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor para esta elección, y Juan Ignacio de la Cruz Ávila, delegado del PRD en este municipio, fueron las víctimas. Y que fue el candidato quien perdió la vida. Asimismo, condenaron los hechos y exigieron justicia. Familiares y amigos de Blanca Estela Reyes Banda y Gema Diana Onofre Hernández, ambas celayenses, solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Gema, de 28 años de edad, fue vista por última vez el 13 de marzo cuando salió de su domicilio. En tanto, Blanca, de 33 años, desapareció el pasado domingo 28 de marzo y hasta donde se sabe, la última ubicación registrada en su celular fue en Guanajuato Capital. Este martes iniciará la vacunación de adultos mayores en Pueblo Nuevo, quienes serán inmunizados con el biológico de la farmacéutica CanSino, la cual se distingue de las demás, ya que solo requiere de una sola dosis. Los adultos mayores neopoblanos están a punto de ser los primeros en lograr una inmunidad del 95% contra la COVID-19, esto gracias a la llegada de las 2.000 vacunas. La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que 23 guanajuatenses perdieron la vida a causa del coronavirus. La cifra total asciende ya a 10.517 casos. Por otro lado, la dependencia señaló que en las últimas 24 horas se habían reportado 187 nuevos contagios y aún se investigan 746 casos, por lo que autoridades reiteran a la ciudadanía a no bajar la guardia durante estas vacaciones. Siga conectado y muy bien informado. A través de redes sociales y de nuestra página web nos encuentra como periódico correo. Les recuerdo que estamos en semáforo amarillo con alerta, temporada vacacional. Importante no bajar la guardia por respeto y por salud. Hay que utilizar cubrebocas. Si puedes, por favor, quédate en casa. Quédate en periódico correo. Hoy en nuestras redes sociales no te pierdas. Homenajean a Lupita González y exigen justicia por todas las mujeres víctimas de violencia. Además, incendios forestales en la capital afectan la flora y desplazan a la fauna de la zona. Mantente conectado e informado en correo al punto. Homenajean a Lupita González.